Face the Future ¡Vamos! 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 ¡Que estaban todos no los iban a cerrar! ¡Emparador Juan David Hurtado donó 20 besitos! ¡Gracias! ¡Hola Makita! Espero que pierdas todas tus ranques Bonita Crono al Riki Makakak No podemos iniciar sin visión ¡Nos están empantallando! ¡A mí me están empantallando! ¿Saben dónde vamos a pelear? ¡Vacakakak! ¡Ah es cierto! ¡Están empantallando! ¡Sé atrás tú! ¡Sé atrás tú! ¡Sé atrás tú! ¡Y tu alabarda mano!